En primer lugar quisiera felicitarlas en este día tan especial, yo sé que las mujeres hacemos un gran esfuerzo en cuidar y criar a nuestros hijos y también trabajar, trabajar en la casa, trabajar con nuestras profesiones, realmente es una conciliación entre la familia y nuestra vida que no es a veces fácil, pero que siempre la hacemos, sabemos las mujeres lo importante que es eso y siempre estamos ahí dispuestas solo para lo mejor, para la familia. Este fue el mensaje que envió la esposa al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, Mercedes Peñas Domingo, a todas las madres en su día, que se celebra este 15 de agosto. La primera dama pidió a todas las madres y a todas las mujeres seguir luchando para sacar adelante a sus familias, a sus hijos. Además destacó que en la vida las madres son muy importantes y que por ello se deben respetar. Que sigan como siempre tan luchadoras, tan responsables, yo sé del esfuerzo que muchas veces hacen para salir adelante y realmente toda mi solidaridad, todo mi apoyo y celebremos este que es un día especial pero sobre todo todos los días y que sensibilicemos a la gente en que todos los días son especiales para las mujeres, todos los días son importantes para la familia y para nuestra vida profesional. ¡Ijo!